¿Qué hiciste? No, la cosa más tonta del mundo. Ató dos palitos en forma de cruz y se los dio a una pobre muchacha a la que iban a quemar. Así es. ¿Y cómo lo sabes? Eso ya no importa. Pero dime, ¿la reconocerías si la vieras ahora? Ah, no. No. Hay tantas muchachas y todas pretenden que uno las reconozca como si fueran la única en el mundo. Pero esto debe haber sido algo especial, ya que tengo un día de azuetos por año gracias a ella. Así, hasta las doce en punto, soy un santo. Para servir a ustedes, nobles señores y encarnadoras damas. ¿Y después de las doce? Ah, después de las doce, vuelvo al único lugar apropiado para tipos como yo. ¡Al infierno! ¿Pero por qué al infierno tú que le diste la cruz a la muchacha? Ah, no, no. Pero la iban a matar, ¿eh? Tenía derecho. ¿Qué mal hice? Pero no te estoy reprochando nada. Solo que no puedo soportar la idea de que vivas en tormento. Ah, no. No es tanto en tormento. He pasado por cosas peores en mi vida. Creo que puede haber peor que el infierno. ¿Peor que el infierno? Sí. ¡Quince años de servicio en la guerra! Después de eso, el infierno es una fiesta. Es como estar borracho todo el tiempo, pero sin la molestia y el gasto de beber. Compañía de primera, además. Emperadores, reyes, papas, toda gente así. Se burlan de mí por la verga de la cruz a la muchacha. Pero a mí no me importa. Y yo les contesto que si ella no hubiese tenido derecho a tener esa cruz, estaría donde están ellos ahora, en el infierno. Y así les topo la boca. Y yo me sigo riendo y cantando mi vieja canción. ¿Quién llama? ¿Puede? A verano. Disculpenme, nobles damas y caballeros. No quisiera molestarlos. Soy un viejo inofensivo párroco ingreso. Juan de Stogberg, para servir a ustedes. ¡Oh! ¿Eh? ¿Dijeron algo? No, no, no. No, es que desgraciadamente soy un poco sordo. Y también un poco... Bueno, nunca he sido cuarto del todo. Pero como mi parroquia es un pueblito muy pequeño y de gente muy humilde, todavía puedo hacer algún bien. Porque no soy cruel por naturaleza, ¿saben? ¿Quién le dijo que lo fuera? Es que una vez hice algo muy cruel, porque no sabía lo que era la crueldad. No la conocía, no la había visto. ¿Se da cuenta? ¡Hay que verla! ¡Hay que verla! ¿No te bastaban los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eh? ¡Oh, no, no! Los había visto en cuadros. Y había leído sobre ellos el libro. Y me habían emocionado muchísimo. Y bueno, así me parecía. Pero no, no me sirvieron. No fue nuestro Señor Jesucristo quien me redimió, sino una joven a quien vi ardero en hoguera. Fue espantoso. ¡Espantoso! ¡Eso me cambió! Y desde entonces he sido un hombre diferente, aunque no del todo bien de la cabeza. Entonces será preciso que en cada época muera un Cristo en el tormento para salvar a los que no tienen imaginación. No. Si con mi muerte saldé a todos aquellos con quienes este hombre hubiera sido cruel de no haberlo sido conmigo, entonces yo no fui quemada en pan, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¿Qué está diciendo? ¿Qué no es ella? No, no, no. No puedo distinguir bien sus rasgos. Pero no, no. Usted no es ella. Ella quiere reducir a cenizas. Está muerta. Muerta. Ella está más viva que tú. Su corazón no quiso arder ni hundirse en las aguas. Fui un maestro en mi oficio, pero no pude matar a la princesa. Señora. Señora, mi felicitación es por su rehabilitación. Siento que le debo una disculpa. Permítame. No tiene importancia. Su ejecución fue veramente una cuestión política, ¿no? No hubo nada personal contra usted. No le guardo rencores, Flor. Gracias. Muy amable de su parte recibirme desde el modo. Se ve que es usted de buena familia. Pero insisto en disculparme ampliamente. La verdad es que las necesidades políticas a veces se convierten en errores políticos. Y su caso es el mejor ejemplo, porque su espíritu, señora, nos derrotó a pesar de nuestra hoguera. Pero la historia se acordará de mí gracias a usted. Aunque los avatares de nuestra relación no hayan sido quizá del todo felices. Quizá no del todo felices. Qué tipo tan gracioso. Y sin embargo, cuando la hagan santa, me lo deberá a mí. Del mismo modo que este feliz monarca le debe su corona. Imagínense a mí, Sandra. No, no. No, no. No, no. ¿A qué se debe tanta risa, señores? Lo felicito por haber inventado un disfraz tan cómico. No comprendo. Son ustedes los que están disfrazados. Yo no soy completamente vestido. Perdónenme, pero no puedo detenerme en discusiones, tío. He venido aquí por un asunto muy serio. Cúmpleme comunicar a ustedes que Juana de Arco, antes conocida como la docella, habiendo sido motivo de una indagatoria ordenada por el obispo de Orleans... ¿Todavía se acuerdan de mí en Orleans? ...por el obispo de Orleans en la demanda de la mencionada Juana de ser canonizada como santa. No, si yo nunca hice tal demanda. La Iglesia ha examinado tal demanda minuciosamente según las normas establecidas y habiendo admitido a la mencionada Juana sucesivamente a las categorías de venerable y beata... ¿Venerable yo? ...y beata. La declara finalmente dotada de virtudes heroicas y favorecida por revelaciones especiales y llama a la mencionada venerable y beata Juana a la comunión de la Iglesia triunfante con el nombre de Santa Juana. ¿Santa Juana? Todos los años, el 30 de mayo, aniversario de la muerte de la citada bendita Hija de Dios, se celebrará en todas las iglesias hasta el fin de los tiempos una santa misa en conmemoración de esta y será lícito para los fieles arrodillarse ante su imagen y dirigir sus oraciones por su intermedio al trono de la misericordia. No, son los santos los que deben arrodillarse. Dado en la Basílica Vaticana a los 16 días del mes de mayo del año 1920. Media hora tardaron en quemarte y cinco siglos en reconocer la verdad. Las campesinas te ensalzan porque les demostraste que nada se interpone entre ellas y el cielo. Los jueces en la ceguera y esclavitud de la ley te ensalzan porque reivindicaste la libertad del alma. Los príncipes de la Iglesia te ensalzan porque redimiste la fe que su frivolidad había arrastrado por el fango. Los astutos consejeros te ensalzan porque cortaste los nudos con los que ataban sus almas. Los ancianos insensatos te ensalzan porque sus pecados contra ti se tornaron en bendición. Los malvados del infierno te ensalzan porque les demostraste que el fuego que no se apaga es fuego sagrado. Los verdugos te ensalzan porque les demostraste que sus manos son inocentes de la muerte del alma. Los soldados moribundos te ensalzan porque eres un escudo entre ellos y el juicio final. Los pusilánimes te ensalzan porque tomaste sobre ti las cargas que eran demasiado pesadas para ellos. Uy, pobre de mí si todos me ensalzan. Pero ahora soy una santa y se hicieron un milagro y resucitar. Sí. ¿Cómo? Tendré que ser quemada nuevamente. No hay nadie entre ustedes dispuesto a recibirnos. Siempre es mejor que los herejes estén muertos. Los ojos de los hombres no saben distinguir al santo del hereje. Perdónanos, Juana, que todavía no somos lo suficientemente buenos para ti. Me vuelvo a la cama. Lamentamos sinceramente nuestra pequeña equivocación, pero las necesidades políticas, aunque ocasionalmente puedan derivar en errores, siguen siendo imperativas. De modo que si me perdonan... Tu regreso no me convertiría en el hombre por el que una vez me tomaste. Sin embargo, espero entrar algún día en la gloria en que tú estás. Mientras tanto... Yo, que estoy entre los muertos, dije aquel día que eras inocente, pero en las circunstancias actuales no veo cómo prescindir de la Inquisición. Por lo tanto... No, no, no vuelvas, no vuelvas. Quiero morir en paz. Oh, señor, danos paz en la hora de nuestra muerte. No vuelvas, Juana, no vuelvas. Señora, la posibilidad de tu resurrección no ha sido contemplada en las recientes actuaciones tendientes a su canonización. Debo regresar a Roma para pedir nuevas instrucciones. Bueno, yo tengo que decirle que mi primer deber es hacia mi mujer y mis hijos. Tengo que pensarlo. ¿Y yo qué puedo hacer? Sino imitar a Dúa y volver a la cama. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Juana. ¿Y tú, el único fiel, qué consuelo tienes para Santa Juana? ¿Qué importancia tienen esos reyes, capitanes, obispos, jueces y demás? Si lo dejan a uno en el barro a desangrarse hasta morir y después uno los vuelve a ver allá abajo, en el infierno, a pesar de todos los aires que se dan. Ahora, lo que yo digo es que uno tiene tanto derecho como ellos a tener sus propias ideas. ¡O más! ¡La cuestión es así! Perdóname, pero tengo una cita urgente. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué hiciste este mundo tan famoso! ¿Cuándo estará preparado para recibir a tus santos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Gracias. Gracias.